Música Richard, te quería contar que un día, después de morir José... ¿Murió José? Sí, claro, murió. Murió cuando Jesús ya era mayorcito. ¡Hala! Pues Jesús y María fueron a la boda de unos amigos o unos parientes. ¡Hala! Claro, y eso porque tenían amigos. ¡Claro, claro, claro! Y se alegraban de las cosas de los amigos. ¡Claro, claro! Pues en aquella boda hubo un momento en el que faltó el vino. ¡Hala! Pues todos a casita y ya está. No, 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 no se podía hacer eso, no se podía hacer eso. ¿Y qué? ¿Ridículo, no? No, porque María, antes de que los esposos incluso se dieran cuenta, se dio cuenta ella. ¡Hala! ¡Qué lista! ¡Claro! Es que María es madre. ¡Claro! Y las madres siempre se adelantan a las necesidades de su hijo. ¡Claro, claro, claro! María es mamá de todos nosotros y se adelanta a todo lo que necesitamos y lo hace de manera maravillosa. Y le dijo María a Jesús. ¿Qué le dijo? ¡Jesús! ¡No tienen vino! Y ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, mujer, y a ti y a mí? ¡Y! Pero sabía Jesús que como era un favor que le pedía María, no podía dejar de hacerlo. ¡Hala! Por eso nosotros sabemos que María es una intercesora de primera categoría. Oye María, yo te voy a decir tantas cosas que necesito para que tú las consigas a Jesús. ¡Claro! Jesús, si se lo presenta a María, te lo concederá. ¡Hala! Bueno, pues niños, a heredir por intercesión de María. De María. Muy bien, hasta otra.